¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros aquí nuevamente desde Lisboa, Portugal, saliendo vía Skype para todo el mundo a través de uruguaynatural.tv. Y hoy en una jornada por cierto muy especial, porque ya está con nosotros el premio Ulises que ustedes están viendo allí junto a las banderas de Uruguay y de Portugal, premio que se entrega por noveno año por la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas y que distingue aquellos emprendimientos que se destacan en el mundo por promocionar de alguna forma las buenas prácticas. Y allí estuvimos nosotros, uruguaynatural.tv, representada por el señor embajador, el doctor José Ignacio Corseñac, y quien les habla. Realmente fue un placer, fue muy emocionante, debemos confesarles. La ceremonia de entrega fue, como suele ocurrir en este tipo de eventos de la Organización de Naciones Unidas, muy formal, pero fue muy emotiva, con una cena de gala en la que cada premiado agradecía su galardón y aprovechaba la oportunidad de decir en escasos segundos lo que creyera conveniente. Se imaginarán que, bueno, teníamos muy pocos segundos, 15 segundos cada uno con el embajador Corseñac. No se puede decir mucho, en realidad, pero nosotros aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los presentes a que conocieran nuestro canal ispe, uruguaynatural.tv, y también a que visitaran, por supuesto, nuestro país. Por lo demás, decirles que este foro fue muy productivo, que nucleó a más de 150 personalidades relevantes que interactuaron con la Organización Mundial de Turismo para lograr el marco del consenso de Algarve. ¿Y cuáles fueron los temas? Bueno, en primer lugar, ¿qué se entiende por desarrollo? En especial el desarrollo de capital humano de las personas, ¿verdad? El segundo eje de discusión fue, ¿cuáles son o deberían ser las políticas aplicar para facilitar justamente ese desarrollo humano? Y la tercera, el tercer eje, digamos, de discusión es cómo el turismo puede coadyuvar para lograr aproximaciones, enfoques correctos y eficientes como un instrumento justamente de desarrollo. Por nuestra parte, entrevistamos en exclusiva a las máximas autoridades de la Organización Mundial de Turismo, y les vamos a estar llevando un informe completo a nuestro regreso en unos días. Solo me resta despedirme, decirles que comparto, por supuesto, esta distinción con todos y cada uno de mis compañeros de Vox Multimedia, la productora privada encargada de la realización del contenido de este canal IP, y por supuesto con las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte de nuestro país, con las que asiduamente trabajamos. Me voy a permitir nombrar, por lo menos, a los señores Antonio Carámbula, al señor Benjamín Ibero, a Daniel Traverso, y por supuesto que a la señora Lilián Pichichán y al doctor Héctor Lescano, a quienes les mando un cálido abrazo desde aquí, desde Portugal. Y no quiero cerrar este informe sin agradecer muy especialmente a todo el equipo de aquí, de la Embajada de Portugal, desde el cónsul, el licenciado Daniel Pareja, Gabriela Marta Antonio, y al doctor José Ignacio Corseñac, quienes me están facilitando realmente mucho las cosas para realizar el trabajo y poder llevarles este reporte turístico de Uruguay Natural TV. Les mando un abrazo muy cálido, muy fuerte a todos, y nos vamos a estar reencontrando en poquito tiempo nada más. Me despido desde venimos de aquí desde Portugal. OMIMMAN M Bonge Clípticas Clean Clean Gracias.